JMA inició su actividad en una lonja de Arrasate en el año 1942, prestando servicios auxiliares a la industria local. Ahora, 80 años más tarde, el Grupo Altuna somos 750 personas que trabajan en 20 localidades diferentes en todo el mundo, entre plantas productivas y filiales comerciales. Producimos 2 millones y medio de llaves al día y tenemos 80.000 referencias distintas. Además, producimos máquinas duplicadoras, dispositivos de apertura a distancia, hemos integrado en Arechabaleta una laminación para aleaciones de cobre y estamos en el mundo de los accesos. El contexto y la dimensión, comparado con aquellos años 40, ha cambiado radicalmente, pero en la pura esencia yo creo que seguimos siendo lo mismo. Un grupo de personas comprometidos con el proyecto, con un alto grado de implicación y la vocación para hacer las cosas bien. Y piensa que algunas de las llaves iniciales de los años 50 siguen estando en los bolsillos de sus dueños y abriendo de manera absolutamente fiable las puertas para las que fueron diseñadas. La innovación para nosotros es fundamental y no solo a nivel de producto, sino de manera transversal en todos los ámbitos de nuestro trabajo diario. Nosotros entendemos la innovación como una actitud, una actitud de las personas que tenemos que proyectar a toda una organización. El padre Arizmen Diarrieta, que tenía mucha relación con la familia Altuna, una vez les dijo, ¿váis a ser una empresa familiar que produce llaves? Pues no os olvidéis de lo más importante, y es que tenéis que ser los mejores haciendo llaves. Y para nosotros eso es innovación, ¿no? Ese espíritu que tiene que prevalecer en nuestras acciones diarias y el inconformismo como elemento de tracción, casi como un impulso instintivo. Y yo creo que entre todos, incluidas las administraciones y la propia ESPRI, tenemos que habilitar un entorno que promueva esa actitud que comentábamos. También es importante que exista un clima social favorable y motivador entre las personas. Esto se consigue con formación, con una buena comunicación, con transparencia, con participación de las personas, en definitiva, con confianza. En JMA tenemos un modelo propio que desarrolla todas estas ideas y que hace de nuestra empresa un proyecto por el que merece la pena trabajar. Pues todos los retos son adaptación, capacidad de adaptación. Adaptación a un mundo y sociedades cambiantes, a sistemas y conceptos en nuestro mundo de accesos que van evolucionando y a mercados cada vez más exigentes. La capacidad de adaptación hay que aplicarla de manera práctica, a nuestro entender. Los procesos cada vez más automatizados, la calidad, la tecnología, la digitalización, sostenibilidad. Dicen que hoy en día todo es cambiante, incierto, volátil y ambivo. Los entornos buca de los que hablan. Nosotros creemos que tenemos que ser ágiles para manejarnos en ese contexto y seguir haciendo propuestas de valor que ofrezcan soluciones ventajosas a nuestros clientes y así sigan confiando en nuestros productos y servicios y, en definitiva, en la marca JMA. Gracias por ver el video.